Jueves random, raro Raro porque Los jueves random los usamos Para reaccionar a veces A cancerveros, a veces a cosas que Ya reaccionamos habitualmente A cosas de humor, muchas veces A música De música, de muchas cosas Son random, teorías No me parece raro Es un random Así que vamos a aprovechar el día random Para ver este videito, vamos a ver qué onda Hola queridos amigos de YouTube ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva Mati Reacción, bienvenidos a un nuevo jueves random Bienvenidos a todos Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal YouTube Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Qué les pasaba? No me importa nada Eso te das cuenta que nos chupa un huevo O por lo menos a mí Lo que piense la gente de mí Escuchen una cosa Vamos a reaccionar a teorías de Disney ¿Qué nos dejarán pensando? Son teorías extrañas A ver Me encantan estas teorías Me encanta, me encanta, me encanta O sea, ¿cómo puede ser que haya gente Que se vea estas cosas? O sea, me encanta Che, yo me considero un fanático de Disney Vos creo que más todavía El tema es Yo soy re fanática Estoy diciendo esto y después capaz de quedarnos descolocados Y no entendemos algo de lo que pasa en Disney Y pasamos a ser no tan fanáticos No, bueno, a ver Una cosa es el fandom Claro ¿No? Y otra cosa es ser Nerd Nerd Claro Nerd no somos No somos de los que miramos todos los cuentos No sé No sé O sea, viste que No lo sé Estoy entre... Flores ve mucho contenido a Disney Sobre todo además ahora porque tenemos una hija que está todo el día con Disney Pero además Pero además siempre fue muy Disney Así que vamos a ver estas teorías extrañas Y yo capaz que ya las conocemos Pero no lo sé No sé, vamos a ver No lo sé Vamos a ver Vamos Ah, pará Hay que aclarar una cosa Nuestra tesis Porque hicimos nuestra tesis juntos De licenciatura en Ciencia y la Comunicación La hicimos sobre Pixar O sea, imagínense el fanatismo Y me encantó Estaba buenísimo Estaba estudiando todo el día Pixar Las emociones en Pixar O sea, bueno Sí, todo eso Me encantó Vamos a ver las teorías Ahí está el logo de El Mundo de Soul Gracias, mundito Por dejarnos reaccionar a esto Internet es un mar donde cada fanático de cualquier película puede ir a depositar su vaso de agua Haciendo de este sitio un lugar increíblemente vasto y repleto de pensamientos que distintos espectadores alrededor del mundo llegan a tener sobre su cinta favorita A ser al día de hoy todavía el estudio más grande de animación Las películas de Disney son sin duda alguna las que más teorías han dado origen Claro Yo mismo incluyéndome en el aporte a estas Es por tal razón que en este video te voy a hablar de tres teorías que han surgido a lo largo de los años en Internet Mismas que no solo pienso narrarte así sin más Sino que me gustaría que rebuscáramos un poco más en ellas Ya sea para confirmarlas o en su caso desmentirlas Así que sin más por el momento Ahora comenzamos Vamos La princesa y el sapo Este es el El brujo La primera de la que hablaremos es una que tal vez en su momento habrás llegado a escuchar Y es que esta es la teoría de que el doctor Facilier de la princesa y el sapo es hijo de mamá Odi La bruja del pantano La primera vez que escuché hablar de esta teoría hace ya bastantes años y que por desgracia no sabría decirte exactamente dónde ni quién la publicó En ese momento el único argumento que existía para esto es que el hombre sombra en su canción de tengo influencia en el más allá afirmaba que él también tenía algo de realeza Proveniendo esta de su madre Por lo que entonces esa era básicamente toda la teoría Afirmando que como él dijo eso se refería a mamá Odi Debido a que ella es considerada la reina del vudú Además claro de que sí Físicamente sin problema podrían ser parientes y estos dos interactúan con la magia vudú Aunque claro De distintas formas cada uno Esa era la razón por la que jamás en su momento llegué a hablar de esta teoría Debido a que me parecía un poco precipitado afirmar que son madre e hijo tan solo por el lado Por una cosa Sin embargo Con la copa del mundo Hoy un poco más encontré que un usuario de Reddit llamado Fireswimmer se dio cuenta de algo interesante El dato extra que este usuario añade es que durante esa misma canción Hay un momento en el que la sombra de Facilier se transforma en una serpiente Por lo que Fireswimmer nos indica que mamá Odi también tiene una serpiente como mascota llamada Yuyu A partir de este punto este usuario de Reddit escribe algo que no sería tanto una teoría sino un fanfic Asumiendo que el doctor Facilier fue un doctor que mamá Odi conoció cuando eran jóvenes Y que después este habría empezado a hacer magia negra Por lo que ella tendría que haberlo convertido en sombra Y que después mamá Odi tuvo un hijo al que le empezó a enseñar vudú Y muchas cosas más que la verdad no tienen bases concretas para afirmarse Pero bueno La verdad es que no importa tanto el fanfic que escribió este usuario Si no que nos mostró que si hay otra conexión entre Facilier y mamá Odi Así que dejando las cosas más simples y con unas cuantas bases Permíteme decirte entonces lo que considero que realmente pasó Si Facilier es hijo de mamá Odi Claro que este se habría interesado en el vudú Sin embargo Como la versión blanca del vudú no te da dinero ni riquezas Que es la que usa mamá Odi Facilier tras vivir tantos años en un pantano Claro que habría buscado magia negra para salir de ahí Y habría sido ahí que se encontró con los espíritus malignos Por lo que entonces para salvarlo Mamá Odi habría entregado el alma de su serpiente mascota La que se terminaría convirtiendo en la sombra al ser poseída por los espíritus Mientras que mamá Odi transferiría el alma de su hijo al cuerpo de la serpiente Solo que las personalidades se mantendrían en el cuerpo correcto Razón por la que Facilier sigue buscando dinero aunque tenga el alma de la serpiente Representada esta en la sombra Y entonces la mascota de mamá Odi sigue actuando como animal Aunque tenga el alma de su hijo Pero era esa la única forma de preservarla No sé Me parece demasiado rebuscado No lo sé O sea, para mí fue como que sí puede ser el hijo por todo lo que está diciendo Pero no que el alma esté en la serpiente Se pasó de un alma al otro al otro Sí, me parece que es como un guiño a mamá Odi y a la serpiente, la sombra O sea Pero me parece que no fue nada más que eso Claro, pero sí puede ser el hijo O sea, eso re sí Es que yo creo que eso Disney lo puso ahí por algo Sí, sí, sí Puedes ver, es muy interesante pensar que en realidad estos personajes estaban relacionados Y hace mucho más profundo el nivel de magia que se maneja en esta película Pero date una pausa y cuéntame, ¿qué opinas de esta teoría? Bueno, ya lo dijimos Después me encanta que, bueno, todo se basa en Nueva Orleans Y que una vez nos enteramos de que Nueva Orleans es tal cual así O sea, como lo dicen en la película Todo de misterios, de cosas de, bueno, del jazz De todo, todo lo que pasa Que está muy bien representado en Nueva Orleans en esa película Sí, pero yo no sabía que era lo de brujería Y después, bueno, cuando me enteré dije Me encanta Sí, sí ¿Otra más de este? Cuanta mística Que una teoría se haga canon es raro Pero que un meme lo haga Pocas veces pasa Nicotroff The Ghost es el usuario de Reddit Que soltó la premisa Así, sin más ni desarrollar Lo que hizo hace un año Con una captura de pantalla Que dudo que sea suya Ya que recuerdo haberla visto como meme hace mucho tiempo Pero aquí el aporte es que el usuario Quien la sube afirma Que Nic de Zootopia Es una versión multiversal del Robin Hood Me sirve Lo mejor de esta afirmación Es que ocurre hace un año Es decir, mucho antes del estreno de Wish Obviamente Película donde pasan dos cosas interesantes ¡Ay, no! ¡Spoiler! ¡No la vimos! ¡No la vimos! Todavía no la vimos No lo puedo creer Eran re fanático de Disney No la vieron Bueno, perdón Pero no podemos ir al cine Por nuestra hija Pero... Y todavía está en el cine En el momento Le está saliendo este video Así que... Bueno, nos enteraremos un poco De spoiler Vamos a spoiler Nos van a spoiler un poco Película donde pasan dos cosas interesantes La primera es que al final de esta La cabra que habla dice que a él le gustaría Que existiera un universo Donde solo hubiera animales Y que hubiera una metrópolis para todos Haciendo una obvia referencia A Zotopias La segunda cosa que ocurre Es que podemos ver Que ya de por sí En Wish Tenemos algo que vendría a ser Una variante multiversal Ya que los amigos de Asha Son en su totalidad Una variante de los siete enanos De Blancanieves Mismos que ya te explicaré Me muero Otro video Porque es que lo son Pero el punto es que sí Técnicamente Este meme tiene razón Porque ya sea que Robin Hood Y su utopia Sea en el mismo universo O simplemente sean dos diferentes Donde uno se encuentra En la época medieval Y otro en la contemporánea La verdad es que sí Nick sin problema Puede ser una maría De Robin Hood Con la única diferencia Que uno roba para los pobres Y otro para sí mismo Pero de ahí en fuera Gracias a Wish La compro, eh Este meme tiene algo de razón La compro, la compro Muy buena Muy buena teoría Me encanta Llegamos a una teoría Más de las que tratan De explicar algo Muy cuestionado Desde que salió la película Algo a lo Bueno, Kila es fanática Nuestra hija es fanática Fanática Así que nos vimos Diez mil millones de veces Por favor Quiero ver esto Yo mismo le hice un video Y es que la duda Siempre ha sido Porque Mirabel No tuvo un don Archeopteri En su publicación Nos explica Que la razón Por la que Mirabel No obtuvo un don Fue básicamente Porque ya no lo necesitaba Es decir Ya estaba completa Esto basado en que Los poderes que fueron obtenidos Se dieron conforme A la necesidad del pueblo Con base en su crecimiento Es decir La primera generación De dones Eran tres Siendo el primero La sanación Debido a que Lo más básico de todo Es la salud Después El control del clima Para hacer habitable lugar Y para promover Las buenas cosechas Así como por último La previsión De los peligros futuros Con Bruno Ya que así El pueblo de Encanto Nunca volvería a ser tomado Por sorpresa Excelente La segunda generación De poderes Arrancaba con otras cuestiones Construido Luisa Que estaba ahí Para fortificar Y arreglar la ciudad Isabela Que embellecía Todo con flores Y ahora Hacía que abundaran Los frutos Dolores Que servía Para controlar El pueblo Y estar al tanto De todo lo que ocurriera Y ya al último Camilo Quien como puedes ver Ya su poder No es el más necesario De todos Es por esto Que ya para cuando Mirabel Iba a obtener su don Ya no había nada Que darle Pero no porque Esto fuera malo Sino porque Ya todo estaba Tan estable Y bajo control Que no había necesidad De más poderes Ahora bien Casi dejo esta teoría Fuera porque después Recordé que existe Antonio Es decir Un niño que nace Después de Mirabel Y que si Obtuvo un poder Eso iba a preguntar Lo que creí Que aunque me gustara Esa teoría Se terminaba cayendo Por ello Puesto que quien la publicó Ya no tomó Este dato en cuenta Sin embargo Después se me ocurrió Algo Y es que de hecho Seguiría teniendo sentido Que con Antonio Hubiera poderes de nuevo Pero déjame explicarte Por qué Lo que ocurre Es que Mirabel Demostró que sí Podrían tener una familia Talentosa Y todo lo que quieran Pero los Madrigal Se habían vuelto Elitistas Al punto de rechazar A sus propios familiares Así que como siguieron Tratando mal A Mirabel La casa Se iba a destruir Es por esto Que de nuevo La casita Dio otro poder Y uno tan útil Como hablar con los animales Ya que el pueblo De encanto Iba a colapsarse En los Madrigal Así que el poder De Antonio Era para prevenirse Puesto que era El que ahora Haría el nuevo comienzo Con algo tan sencillo Como de entrada Evitar que los animales Salvajes Los atacaran Esto incluso Explicaría Por qué la puerta De Antonio Era diferente Siendo la única Que lo muestra De niño En el diseño Ya que él Era perteneciente A una nueva generación De poderes Perminiéndose así La casita En el caso De que no pudiera Ser salvada Me encanta Habrá un encanto 2 Bueno Puede estar bien Con esta teoría Y todo Los hijos de Mirabel Y todo A ver qué onda Se sigue agrandando La familia Madrigal Igual bueno Mirabel después Da vida de vuelta A casita Claro Exactamente Así que Ahí tuvo como No una puerta De un cuarto Sino la puerta De la misma casa Igual No tiene un poder ella Sino De toda la casa Sí El poder de ella Más que nada Fue unir a la familia Y que no se necesita Un poder Exactamente Quedó demostrado Exactamente Bueno me encantó eso Me va así Es simple Porque Mirabel No tiene un don Pobre Mirabel Bueno me gusta Esa teoría Me gusta esa teoría Y me gustó mucho La 2 La 2 Me encantó la 2 La del multiverso Y más sobre todo Porque bueno Igual Robin Hood Y Zootopia Fueron después De que Disney comprara Marvel ¿No? Antes digo Después Porque Marvel tiene Bueno todos los de superhéroes Tienen multiverso Así que Disney No está mal Que también haga un multiverso Bueno la teoría Pixar Habla un poco También del multiverso Entre Entre todos Entre todos Así que Pero la teoría Pixar Me imagino que ya la conocen Y si no la conocen Es un buen momento Para repasarlo Y nosotros Y nosotros lo reaccionaremos Sí, sí Ya la conocemos Pero podemos Sí, bueno la acuerdo Está dando Sí, podemos refrescar Bueno Comenten ustedes Qué opinan Aparte de nosotros De las teorías Estas A ver qué Creen o no creen Les gusta ver teorías Conspirativas Teorías extrañas Teorías Y si tienen algún video Bueno para que reaccionemos Métanle en comentarios Chicos Suscríbanse Ponle me gusta Activen la campanita Así que no se pierden De ningún video Y comenten mucho Nos vemos en el próximo video Chau